Muchas gracias. Bueno, como hemos estado hablando, los repuntes de los casos de coronavirus en el país causan mucha preocupación, así que vamos a continuar con las noticias. A meses de la crisis exaltada por el coronavirus, el final aún parece muy, muy lejos. El número de contactos y adiós alcanza cifras récords mientras se ve un repunte en el menos 40 de los 50 estados del país. María Paula Ochoa está en California, en uno de los estados más afectados por esta pandemia. Muy buenos días, María Paula. Ahora, antes de hablar del estado dorado, hablemos de Florida, epicentro actual de esta pandemia. Te escucho. Efectivamente, Nicole, el epicentro, como tú lo acabas de decir, la Florida es en este momento el estado que lucha la peor batalla contra el COVID-19. El último reporte indica que en 24 horas fallecieron 159. Recibir la prueba en todo el estado de California. En el sur de California tenemos en este momento tres sitios para hacerse la prueba. Uno está en el USC Coliseum, el otro es este, en Van Nuys, en Sherman Oaks. Y llegan, después de que te interrumpa, llegan cientos y cientos de personas todo el día. Cientos y cientos de personas. Estamos haciéndole la prueba aproximadamente a 270 personas por día. Necesitan hacer una cita para hacerse la prueba, pero tenemos suficientes pruebas para hacérselas y reciben su... Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias por tu información. Nicole, regreso contigo. María Paula, desde Los Ángeles, California. Muchas gracias. Gracias. Y desde ahora, los neoyorquinos que quieran comprar una bebida alcohólica en un bar o restaurante deberán además comprar comida. Según el gobernador Andrew Holmes, en otras noticias, la empresa de alimentos Goya anunció que había enviado a Venezuela una donación humanitaria de sus productos. La compañía dijo que las doscientas mil veinte... En Honduras, un hombre que sufre de cáncer, se aferra a la vida con todavía con esfuerzas después de haber derrotado al coronavirus. Soluciones reunirse nuevamente con los suyos. Cristian Rodríguez tiene los detalles de esta conmovedora historia de determinación humana. El poder de la mente es impresionante. Y bueno, en El Salvador, una madre celebra como un milagro de vida el haber sobrevivido al coronavirus, al igual que su bebé, la pequeña Jimena. Concluimos las noticias el día de hoy y esta semana. Que tengan un placentero fin de semana y yo los espero aquí el lunes. Los dejo con más de nuevo. Dejo Stephanie, cuéntenos de.